¿Quién sabe lo que es Git? Vale, bien, bien, mejor de lo que me he esperado. Es que hay otros años que llega la gente y vengo a algo de Git, pero no sé qué es. Bueno, ahora lo explicamos tranquilamente. Vale, esta charla es sobre Git y sobre GitHub. Son dos cosas distintas, pero que van juntas. Ahora lo iremos explicando pasito a pasito. Entonces, os recomiendo que tengáis Git instalado en el ordenador. Si no lo tenéis, busquéis en Google, descarga Git y es el primer enlace. Si estáis en Linux, apt-get, install, Git. Si estáis en Windows, tenéis que descargaros un ejecutable, instalar, que es en el instalador siguiente, 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 no tiene más. Y cuando se termina de instalar en Windows, por si lo vais a probar mientras tanto, el programa que os aparece es una terminal, que quiero recordar que se llama zigwin, y tenéis que hacer los comandos en esa terminal, no en la terminal típica CMD. Porque si en CMD escribís el comando Git, os dirá el comando no existe. Que si os dice que existe, perfecto. Si no, ejecutáis el programa zigwin, y en esa terminal escribís git, y debería saliros información de ayuda del comando. El cartel que hicimos tenía mucho que ver con la propia charla. Estuvimos hablando con GitHub y desde San Francisco nos han traído todo el merchandising que veis ahí. Deberíais tener el cómic, que está súper chulo, que representa lo que sería el trabajo con GitHub. Un chuletario de Markdown, que es súper útil, lo vais a ver luego a continuación para crear Rhythmis, que queden ahí bien con estilo y que quede bonito. Y un chuletario de método de trabajo, este rojo de aquí. Y también la súper chuleta, que es una pasada, que la vais a usar mucho, creedme, esta de aquí. ¿A alguien le falta algo de esto? ¿Nada? ¿Todos lo tenéis? Vale, guay. Luego, al final del taller, y es lo que más representa esa imagen, tendréis pegatinas. De hecho, hay todo tipo de pegatinas, hay de samurái, hay incluso en la piscina comiendo helado. Es una bestialidad todo lo que hay aquí. Y todos vais a tener. También, muy muy chulo, podéis ganar una figura de Octocat. Este bichito de aquí, bueno, todos estos bichitos de aquí, se llaman Octocat. O sea, si lo buscáis en Google os va a salir. ¿Cómo lo podéis ganar? Pues tenéis que dibujar un Octocat. Literalmente, tenéis que dibujarlo. Podéis usar Photoshop, podéis usar Paint, incluso un papel. Luego, ese dibujo que hagáis lo tenéis que tuitear con arroba githubeducation y arroba libraucm. Y sí o sí tenéis que usar ese hashtag. Este hashtag es lo que usará GitHub para localizar al ganador. Y el ganador se pondrá a GitHub en contacto con él y recibirá una caja como esta con el Octocat. Que no sabéis cómo dibujarlo, que os sale mal dibujar, tenéis muchísima inspiración de ganadores de otros años. Si buscáis tal cual, esto en Twitter, os van a salir ganadores de otros años que están chulísimos. O sea, que son una pasada. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Nada? Vale. Vale. Justos, todos los que habéis estado aquí, cuando os vayáis vais a recibir una pegatina y luego ya por realizar cómics, por tuitear a LibreLaUCM vais a recibir como un suplemento de otra pegatina. Porque la verdad es que están chulísimas y es una pena llevarse solo una. Índice. Este va a ser el contenido de este taller. Va a ser totalmente práctico. O sea, lo bueno que vais a tener es que vais a trastear con vuestros propios ordenadores y vais a ver en directo con Pablo y conmigo, los dos ordenadores a la vez, cómo funciona lo que sería GitHub. Cómo se realiza un pool, cómo se realiza un commit, cómo lo ve el otro usuario, para que, digamos, lo veáis más visual. Entonces, primero empezaremos por qué es GitHub y Git. Luego, por qué usarlo. Luego, cómo trabajar con Git, que sería configurarlo en el propio ordenador. Que tenéis, en este caso, tanto Mac como Linux. No tenemos con Windows. Conectarlo por SSH, que es muy chulo. Luego veréis que, si no lo conectéis por SSH, os van a pedir usuario y contraseña. Podéis hacerlo a través de clave pública. Y luego veréis lo que sería un poco lo básico. Luego pasaremos a trabajo en equipo, que está muy chulo, con diferentes ramas de la rama que no se toca. La rama para testear, etc. Y luego ya, taller práctico de cómo trabajar con Git. Que nos vais a ver a los dos realizando commits, realizando issues. Y os animamos a vosotros a hacerlo, que sería lo chulo. Para que, si tenéis dudas, no las preguntéis en el momento. Y así todo el mundo se entere de todo lo que está haciendo. Y no os perdáis. Y taller práctico de cómo contribuir a proyectos libres. Que, de hecho, os hago spoiler. ¿Me dejas hacer spoiler? Sí. Vais a contribuir, si queréis, al bot de Telegram que tenemos en LibreLag. Y vais a ver en directo cómo funciona y qué comando se utiliza. Entonces, quien esté en el grupo de Telegram va a poder comprobar dicho comando en directo. Y, por último, un taller práctico de cómo automatizar tareas. Esto también está muy chulo. Y es que podéis usar Git en el propio servidor. Entonces, vais a ver cómo, a través de Git, a través de una modificación que hago en mi ordenador, se va a actualizar en una página web al momento. Sin tocar yo nada. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Guay. No sé por qué apunto al este, si realmente es el ordenador. Te dejo hasta aquí. Vale. ¿Qué es? Si habéis estado en las presentaciones anteriores que hemos dado de Git y GitHub, lo que antes dábamos en una hora, ahora lo vamos a dar en 5 o 10 minutos. No os preocupéis. No hay mucha teoría, como ya he dicho. Es todo práctico. ¿Qué es? Es un sistema de control de versiones. Eso típico que mucha gente que no usa Git tiene en el ordenador. Pues práctica versión 1, práctica versión 2 en carpetas. Práctica versión 3, práctica versión final, práctica versión final para entregar. Y luego la práctica versión final para entregar versión 2. Y luego ya la corregida. Pues todo en carpetas, duplicado y duplicado. Vale, pues esto hace que tengáis una única carpeta que tenga todas las versiones. Sin que vosotros os preocupéis cómo funciona por debajo. Entonces, eso es. Un control de versiones. Y una cosa importante. Git es distribuido. Pero se puede usar también como si fuese centralizado. Git no es el único sistema de control de versiones. Hay muchísimos más. Os explicamos Git, que es el más usado, el más común hoy en día. Pero hay muchos más. Y hay dos clasificaciones principales. Los distribuidos y los centralizados. ¿Qué significa? Esto se usa mucho para trabajar en grupo. Para que un grupo de personas, pongamos 5 personas, trabajen sobre un mismo código. Por ejemplo, una práctica de DTP entre 2 personas. Una práctica de IES entre 5 personas. Vale. O el kernel de Linux, entre no sé cuántos miles de personas. No es un límite. Entonces, ¿dónde está el código? ¿Está en el ordenador de una persona? ¿Está en el ordenador de todos? ¿Está en un servidor central? Pues, ¿cómo funciona GitHub? El código está en los ordenadores de cada una de las personas que trabajan. Y se usa un repositorio centralizado para sincronizar esos cambios entre todos los ordenadores. Pero todos los ordenadores pueden trabajar en local, sin conexión a Internet. Es decir, podéis programar normal y corriente con Visual Studio, con Eclipse, con Nano, con lo que os apetezca. Sin conexión a Internet, si os apetece. Y luego ya os conectáis a Internet, sincronizáis con ese repositorio centralizado. Y el resto tiene esos cambios. Ahora, eso es una forma de trabajo. No es necesario hacerlo así. Conozco gente, grupos de 5 personas, que trabajan en un entorno completamente descentralizado, en el que no usan GitHub, de hecho, y lo que hacen es que todos sincronizan los cambios de un ordenador a otro directamente. Es un poco más lío y para muchas personas es difícil. Pero perfectamente se pueden sincronizar cambios de repositorios de un ordenador a otro ordenador sin pasar por un repositorio centralizado. Ahora, ¿por qué usarlo? Estas son solamente algunas de las ideas. Facilita la programación en grupo. Eso de que hagáis un cambio en una función, comprimáis, enviáis por correo, o lo subáis a Google Drive, esto no, esto os hace todo ese trabajo por vosotros, os facilita el que un grupo de personas trabaje en lo mismo. Pensad, si no usáis Git, como estéis programando vuestras prácticas de cualquier asignatura, pensad lo mismo trasladado a un grupo, en vez de dos o cinco personas, a un grupo de mil personas. Sería horrible enviar un correo de he cambiado una función y nada más darle a enviar, ver que otras 20 personas te han enviado correos de sí, es que yo he cambiado tal, yo he cambiado tal. Y otra persona que dice, vale, he mezclado los códigos de estos tres, ahora que otra persona mezcla más códigos porque has recibido miles de correos. Eso es horrible. Esto se hace todo el trabajo. Provee herramientas que ayudan al desarrollo. Como, algunas que ahora os comentaré, herramientas que os permiten ver qué cambios se hacen en cada uno de los momentos, herramientas que os permiten mezclar código con mucha facilidad. Dispone un historial de cambios. En cualquier momento podéis decir, espera, esta función no debería estar aquí, aquí esto tiene un error bastante grande. ¿Quién hizo este error? Pues vamos al historial y este error lo hizo esta persona este día a esta hora. Y ahora, hay una persona del grupo que no ha trabajado nada. Vais a GitHub, gráficas. Esta persona tiene un 1% de trabajo, esta tiene un 50%. Si nos enseñáis al profesor, no tenéis que decirle al profesor, sí, sí, esa persona no ha hecho nada, créete lo que te decimos. En Git hay estadísticas, hay gráficas de cuánto trabajo ha hecho cada uno. En número de commits, en número de líneas, en qué días trabaja cada persona, de todo. Permiten pull request. Eso es bastante útil en proyectos de código abierto. Luego vamos a ver un caso de ese estilo. Es decir, vosotros vais a GitHub y os ponéis a ver qué hay en GitHub. Hay repositorios de miles de personas o de millones de personas. Y veis un repositorio, anda, este me gusta. Por ejemplo, Firefox. El código de Firefox está en GitHub. Vais, veis el código, me gustaría añadir tal funcionalidad. Pues descargáis el código, lo modificáis y les hacéis un pull request. Es decir, les ofrecéis vuestros cambios. Y si les gustan, lo aceptan. Y en la siguiente versión de Firefox, veréis vuestra funcionalidad en Firefox. Es así como funciona Linux. La gente que quiere contribuir, se descarga el código, hace lo que quiere y ofrece ese código. Pues eso es un pull request. Y forma parte de vuestro currículum. Sobre todo GitHub. Aunque hay otros, pero GitHub es la clave. Muchas veces a mí me llaman para ofrecerme un trabajo y me dicen, ¿Tienes un currículum? Sí, tengo un currículum. Vale, sí, muy bien. Pero espera, dame tu GitHub. Porque en GitHub se ven mis repositorios con mi código. Ven cómo programo, cómo programo en equipo. Si programo bien o mal, ¿en qué lenguaje es programo? Y no lo ven en una hoja en la que yo digo, sé este lenguaje. Ven un proyecto en ese lenguaje. Es muy diferente. Entonces, eso lo piden muchísimas empresas, el GitHub, para ver cómo programáis. No hace falta que tenga obras de arte. Simplemente está bien que se vea un poco de movimiento, que se vea que programáis en diferentes lenguajes. Entonces, os animo mucho a que vuestras prácticas de vuestras asignaturas las subáis a GitHub. ¿Ya habéis terminado la práctica del año pasado? Pues tengo una práctica. Le pregunto a mi compañero de equipo si la puedo subir. La subimos los dos y ahí está, pública, para que la gente lo vea. ¿O estáis ahora mismo haciendo una práctica? Pues subidla a GitHub. Lo podéis tener en un repositorio privado que la gente no lo vea y cuando termine el curso lo hacéis público. Eso ya es decisión vuestra. ¿Y, Dani? ¿Este tema? Vale. Y ahora vamos ya a empezar directamente a trabajar. Si queréis, ponte con la terminal porque es justo... ¿Tenéis alguna pregunta hasta ahora? El evento es teoría. O sea, es lo fácil. Ahora vamos a practicar y vamos a hacer todo lo que se puede desarrollar con GitHub. De hecho, hasta desarrollar colaborativamente. Ese es Pablo y ese soy yo. ¿Qué bien sales para ver la foto? Si no, conectamos. Solo quiero duplicar a... Tampoco. Pero píllate aunque sea... ¿Sí? Una terminal. Vale, lo vamos a hacer ahora mismo desde Linux. Quien tenga Mac lo puede trabajar igual. ¿Vale? ¿Alguien tiene Windows? Vale. Los que tenéis Windows, tenéis Git instalado... ¿Alguien no tiene Git instalado? Vale. ¿Lo habéis intentado? Si estáis en ello, ¿hay algún problema? ¿Alguien no tiene Git instalado? Ah, vale, guay. Se ha abierto la comandos. Vale. ¿Tienes terminado? Los comandos van a ser igual. Vamos a trabajar de momento con Git. Y luego vais a ver ese trabajo reflejado en lo que se llama GitHub de forma visual. Git es muy útil porque incluso os podéis automatizar tareas. Primero de todo, esto es magia. O sea, pillad el chuletario que os va a ser muy útil. De hecho, hasta yo tengo un repositorio con todo esto para que veáis lo útil que es. Porque aprenderse todos estos comandos de memoria cuesta. Y si encima formateas el ordenador y tienes que volver a introducir toda la configuración, también. Iros si podéis a instalar Git. Ahí tenéis para cómo instalar Git en Windows y en Mac. ¿Sí? Vale. Lo primero de todo sería configurar nuestro perfil. Si veis ahí, el primer comando sería gitconfig. ¿Veis la terminal? ¿O es demasiado pequeña la letra? ¿Alguien tiene problema para verla? Vaya, todo guay. ¿Todos tenéis cuenta en GitHub? Yo supuesto que sí, pero no sé si... ¿Alguien no tiene cuenta en GitHub? Podéis decirlo, no pasa nada, ¿eh? O sea, crea en un momento. ¿No tenéis cuenta en GitHub? Vale. Si te puedes meter en Google. Truco. Creadlo con el correo UCM. ¿Por qué? Porque tenéis el pack de estudiante. Que os dan cosas gratis. Es decir, que vais a tener dinero, por ejemplo, para servidores. Vais a tener dinero para otros servicios. Yo, por ejemplo, mi página web personal está en DigitalOcean. Y me la está pagando GitHub con ese dinero que me daban por ser estudiante. Si accedéis a GitHub, en Syngap introducís vuestros datos. No pasa nada porque introduzcáis el correo UCM. De hecho, algo bueno que tiene el pack estudiante es que en GitHub tenéis repositorios públicos y repositorios privados. Los repositorios públicos los puede ver todo el mundo. Todo el mundo que accede a vuestro usuario va a ver ese código que habéis hecho. Los repositorios privados son solo para vosotros. Solo vosotros, a través de vuestra cuenta y credenciales, podéis acceder a dicho código. Esto es todo lo que ofrece el pack estudiante de GitHub. Pack estudiante significa que tengáis un correo corporativo como el UCM.es. Es que incluye una barbaridad. O sea, es una bestia de todo lo que hay. Yo en mi caso solo uso DigitalOcean. Para acceder a ello... Vale, pero voy un segundo a registrarte. A la parte de registrarte. Aunque sea duplica pantallas y eso... Vale. Esto sería para registraros. El nombre de usuario es lo que os va a identificar a vosotros. Yo, por ejemplo, en GitHub... Voy a dibujarlo aquí. O sea, Pablo es dpgsv y yo soy Sawyer13. ¿Tienes por ahí una tiza? ¿Allí en el cajón? Vale. Arroba. Dpgsv. Ese sería Pablo que les podéis buscar en GitHub. Arroba. Sawyer13. Y este sería mi usuario. Entonces, cuando alguien busque en Google dpgsv, le saldrá el GitHub de Pablo. Cuando alguien busque en Google Sawyer13, le saldrá mi GitHub. Entonces, ese nick va a ser lo que os referencie. Ahora, cuando tengáis que configurar esto, vais a ver que el usuario que vais a introducir es justo este mismo que estáis creando. ¿Vale? Lo más importante... Bueno, en el caso del email... Vale. Una vez rellenéis todos los datos de email y contraseña, os llegará un correo a vuestro propio correo que habéis añadido ahí, diciendo que ya os habéis registrado. Ahora, ¿cómo conseguir todas las cosas gratis? Sí, el Education. Es el pack estudiante. Busquéis en Google Education Git. Os metéis a la página web y os saldrá como principal Obten to Pack. Os metéis en Obtener el Pack. Ahí está. Y aquí es para hacer la petición. Para que os salga todo ese material de 100 dólares en DigitalOcean. Creo que ahora son 50. ¿Lo han bajado? Sí, 50 dólares. 50 dólares. DigitalOcean es para servidores, por ejemplo. Pero tenéis muchísimos servicios. Y rellenáis esto de si eres estudiante, etcétera. ¿Vale? Podéis ver que esto yo lo he enseñado cuatro veces, pero en la segunda me lo han denegado. O sea, que aprueban bastante. Con varias cuentas. ¿Tenéis alguna pregunta de esto? ¿De evento guay? Si tenéis alguna duda, lo que sea, aunque sea el hashtag que hemos puesto antes para Twitter, decidlo, no pasa nada. O sea, con total confianza. Vale. Ahora, esto es GitHub. Vamos a ir primero con Git y luego lo veréis reflejado de forma visual. Esos datos que habéis introducido a la hora de crear la cuenta son los que habéis introducido por terminal. En este caso, para el nombre de usuario sería git config-global user.name y introducís el nombre de usuario. Ese nombre de usuario es el que habéis introducido a la hora de crear la cuenta. ¿Vale? No es un nombre de usuario nuevo. Es justo el que habéis introducido a la hora de crear vuestra cuenta. Esto es importante para todos los cambios que hagáis se queden registrados como que los habéis hecho vosotros. Y no cualquiera desconocido. Es lo que os da autoría. ¿Sí? Luego, para conjugar vuestro correo, git config-global user.email y vuestro correo. En este caso, sería el de ucm.es que habéis introducido. Si no lo veis bien, lo tenéis justo en el chuletario. Sí, es peor, se ve peor. Vale, ¿alguna pregunta hasta aquí? Si escribís, si acaso no sabéis si lo habéis introducido bien, ponéis git config-list y debería salir lo que habéis introducido. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Es fácil, de momento es fácil. Luego ya nos metemos con todo el marrón, con trabajo en equipo, etc. De momento es lo sencillo. Vale, para trabajar git con SSH. ¿Lo explico ahora? Vale, ¿sabéis crearos una clave SSH? No. ¿Puedes poner justo los comandos? ¿Estáis con Linux? Bueno, los que estén con Linux, que es más... ¿De qué os sirve? Normalmente cuando realicéis trabajo desde la terminal hacia GitHub, os van a pedir usuario y la contraseña. Si lo hacéis a través de clave, directamente se va a subir. O sea, no os van a pedir un usuario y una contraseña. Estos son los comandos, si queréis verlos. Os creéis en vuestro directorio una carpeta llamada .ssh. El punto es por la carpeta oculta. Accedís a dicha carpeta y escribís ssh-keigen. ¿Vale? Eso os generará vuestra clave pública y privada. ¿No se ve? ¿Lo veis? ¿Alguno no lo ve? ¿No lo veis, no? No se ve nada. Un poco más grande, ponlo ahí a 20. Asimismo, da igual, si lo de abajo tampoco pasa nada. ¿Vale? ¿Lo veis ahora un poco mejor? ¿Los comandos? Vale, ahí está. Ahora os va a generar una clave pública y privada. Dos archivitos. Y lo que nos interesa en este caso es la pública. ¿Vale? Se va a llamar id-rsa.pub. Ahora, ya tenéis las dos claves generadas. Para poder usar dichas claves y que no os pudiera usar el contrasaña, tenéis que ir a GitHub. Aparte de configuración. Si os podéis ir, por fa... Vale. Configuración. SHA en gpg-case. Y en este caso Pablo tiene unas cuantas. Porque es más cómodo directamente utilizar git sin tener que estar ahí con usuario y contraseña, al día siguiente usuario y contraseña, etc. Para añadir una nueva clave, add-key. Le ponéis un título reconocible. O sea, yo suelo tener sobremesa, Mac, etc. Ahí está. Vale. Título cualquiera. Y ahora, aquí tenéis que pegar el contenido que había en id-rsa.pub. Esa es vuestra clave pública. Si accedís a la carpeta .ssh y hacéis un cat de este archivito. Esto es todo lo que debéis introducir en ese apartado de GitHub. ¿Sí? Podéis cortar sin problema, de verdad. O sea, no os preocupéis, que os veo con cara de... Vale. En configuración. Arriba a la derecha. ¿Verdad? Configuración. Y aquí tenéis una lista de distintas configuraciones. Del perfil, de tu cuenta, de los correos, las notificaciones. Tienes que acceder a ssh en gpg-case. Y ese sería el apartado para todo el tema de claves. ¿Hasta aquí bien? Dime. Vale. Es que en Windows ahí me pillas. Vale. Os comento para Windows. Para los que sepan lo que es ssh y se hayan conectado alguna vez, hay un programa que se llama Putty, que se usa mucho para eso. Ahora, para generar las claves, hay otro que se llama Puttygen. Entonces, buscáis en Google, Putty. Le dais al primer link. Puttyshbputtty. Primer link. Os va a salir una página muy simple, que es la de Putty, para descargar Putty, un programa SCP y no sé qué otra cosa. Ese es el primer link. ¿Sale? Bueno, voy a entrar aquí para... Vale, Putty.org, descargar Putty. Aunque Putty no es lo que queremos, pero en esta página hay muchos programas. Ahora, tenéis dos opciones. Este de aquí, que es el instalador, que bueno, si lo queréis podéis usarlo, pero tampoco os lo recomiendo, porque este os instala todos los programas que están abajo. Yo lo que os recomiendo es que descargáis exactamente el punto X que queréis, que son programas portables y es más fácil. Entonces, Puttygen para 64 bits, pues sería este. Es descargar y abrir, doble clic. Ahora, no lo puedo ejecutar aquí porque no tengo Windows, pero cuando lo abráis, se os abre una ventanita y con un botón de generar nueva clave. Y le dais. Y va a salir un mensajito de generando aleatoriedad. Mueve el ratón por la ventana. Si dejáis el ratón quieto, la barrita no avanza. Tienes que mover el ratón por encima de la ventana, aleatoriamente como queráis. Y según el movimiento que se hace con el ratón, va cogiendo aleatoriedad que le sirve para generar una clave aleatoria. Se va rellenando la barrita. Cuando la barrita llega al final, os aparece en la ventana del programita, os aparece... En la ventana del programita, os va a aparecer algo que empieza por sh-rsa tal, tal, tal. Pues copiáis eso, vais a GitHub y lo ponéis ahí. Y muy importante, antes de cerrar esa ventana, mientras estáis viendo algo como esto, hay un botón de guardar clave. Guardar clave pública y guardar clave privada. Entonces, guardaos las dos claves. La pública, bueno, no es tan importante, pero guardaosla también. Entonces os guardáis la clave pública y la clave privada. La clave privada, cuando la vayáis a guardar, os va a decir, ¿quieres ponerle una contraseña? ¿Es recomendado ponerle la contraseña? Yo nunca lo hago. Es por comodidad. Eso ya vosotros decidís. Si le ponéis una contraseña, cada vez que la queréis usar, os va a pedir la contraseña. Yo prefiero no ponerle la contraseña y estar seguro de que nadie va a tener esa clave. Ahora, os explico un poquito sobre qué es la clave pública y qué es la clave privada y por qué se pone aquí, muy por encima. Clave pública y clave privada. Son dos claves que se generan a la vez y que una encaja con la otra y que se generan de forma aleatoria y que nadie más va a tener. Actúan en forma de llave y cerrojo, una vez creadas. Entonces la idea es que el cerrojo, que es la clave pública, la subes a GitHub y la llave, que es la clave privada que solo tenéis vosotros y no le podéis dar a nadie, os la quedeis en vuestro ordenador. Cada vez que vayáis a usar Git para subir algo a GitHub, vosotros vais a presentar vuestra llave, vuestra clave privada, y automáticamente GitHub va a decir, ni me des la contraseña, sé que eres tú. Es la idea. Eso es. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí. Vale. El comando ssh guión queigen os va a decir en qué ruta quieres crear la clave pública y la clave privada. Si no ponéis ninguna ruta y le das a Enter, os la va a crear por defecto ahí, no hace falta poner nada más. Si os pregunta más cosas, Enter. No escribáis nada, todo por defecto. Entonces, en la carpeta .ssh os va a crear dos archivos. id-rsa, así, que es la clave privada que no tenéis que compartir, y id-rsa.pub, que es la clave pública, que es la que se puede compartir, subir a GitHub, lo que sea. Una cosita. Aprovecho. Esto no es necesario. Viene muy bien, o sea, es recomendado, pero no es necesario. Si veis que no podéis, o lo que sea, nos podéis preguntar en cualquier momento, pero si no, no os preocupéis. Simplemente se usará la versión HTTP... Ah, cierto. Espera, espera. Que tenemos trapele contra nosotros. Ahora hay más cosas. Entonces, si no tenéis las claves SSH, en vez de usar SSH se usará HTTPS. Luego os explicamos las dos formas a la hora de trabajar con un repositorio, así que no os preocupéis. Entonces, si tenéis clave SSH bien configurada, preferiblemente usar SSH por comodidad y por seguridad y por muchas cosas. Si no, no hay ningún tipo de problema en usar HTTPS. Si vuelvo a la trina. Vamos, si queréis, contarlo tú y se lo vamos escribiendo. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con Git. ¿Vale? Repito, ahora va a ser sobre terminar, pero luego lo vais a ver reflejado en la propia plataforma de forma visual. Tenéis el... En el chuletario vais a ver las indicaciones de esta primera parte que vamos a hacer. Justo en la parte de inicio, debajo de GitConfig, tenéis para crear repositorios y clonar repositorios. ¿Vale? ¿Lo localizáis? Sí. Si queréis, ¿queramos un repositorio? Vale, para crear un repositorio... ¿Sabéis lo que es un repositorio? Vete un segundo a Git. Ahí está. En el... Un repositorio. Vale, ese mismo. Vale. Un repositorio sería como el lugar donde se está almacenando vuestro código. Por así decirlo un poco bestia. Entonces, aquí Pablo va a subir sus archivos de su código a este repositorio. Lo va a visualizar aquí. Voy a guardar el repositorio, lo voy a crear de cero y hacemos así todo... Más visual. Para que veáis cómo se hace pasito a pasito. A ver si cargáis. Vale. Entonces, en el propio repositorio se harán commits, se harán purreques, se harán etc. acciones. En este caso, el nombre del repositorio que tenía Pablo se llamaba Práctica Chula W. Vosotros podéis poner el nombre que queráis a vuestro repositorio. Internet no quiere hablar. No pasa nada. Aquí internet es que va algo mal. Para crearlo, tenéis el comando git init. Podéis ir probándolo si queréis, si os va. Si queréis una carpeta vacía, en la carpeta aquí tenéis eso, el comando git init. Por una terminalización. En este caso, se está cargando en el anterior repositorio para que veáis cómo se crea de cero. ¿Vale? De forma visual. ¿La carpeta tiene que estar ya creada o la creamos? Créala. En lugar de web. Ahora voy a crear un repositorio. De forma visual, ¿cómo sería? New repository. Le pone el nombre. Está. Descripción es opcional. Y luego, las dos opciones. Público, para que lo vea todo el mundo que acceda a GitHub. O privado, que sería solo para ti. Quien ya tenga el pack estudiante, le salen gratis infinidad de repos privados. Luego, el readme sería la parte visual que va a ver la gente que acceda a vuestro propio proyecto. Normalmente se suele crear. Si lo queréis crear luego, podéis hacerlo luego. ¿Qué hago? ¿Lo creo o no lo creo? Sí, créala. Vale. Ahora tenéis dos opciones. El gitignore y la licencia. Tema de licencia, podéis elegir la que queráis. La GNU-GPL es la más recomendable de nuestra parte, porque al fin y al cabo, cuando alguien coja vuestro código, va a tener que utilizar la misma licencia. La gente suele poner MIT o Apache, que directamente es que os nombren si van a usar dicho código. Para saber qué licencia es más apropiada para vosotros, chooselicence.com. Y aquí ya vais a ver directamente lo que queréis, la licencia apropiada para vuestro repositorio. Parece una chorrada, pero es muy importante. De verdad, el tema de licencias es muy importante. De hecho, tenéis Melibora, que sería lo que está usando el CNI la plataforma para su plataforma de retos, Atenea.cnc.cni.es. Está basada en Melibora. Melibora antes no tenía ninguna licencia. Ahora ya le han puesto licencia a GNU-GPL. Entonces, antes, todos los cambios que hiciera el CNI no tienen la obligación de hacerlos públicos. Ahora ya todo el que use esa plataforma va a tener que hacer públicos esos cambios que haga sobre ella. Vale, y aquí tendríamos el repositorio que se acaba de crear Pablo, que tiene dos archivos, el README y la licencia. Ahora, que queréis trabajar en lugar de forma visual desde la terminal, en esta zona, clonar o descargar, podéis. Os descargáis el repositorio y lo probáis, copiáis esta URL. Quien tenga SSH que le dé directamente a use SSH y copie esa otra. ¿Contra lo C? Bueno, copia. Y os vais a una carpeta. La que queráis, donde queráis trabajar en vuestro ordenador. GitClone para clonar dicho repositorio y ponéis la URL ahí. ¿Vente? ¿Cómo metemos SSH los de Windows? Vale. Esto no estoy seguro. Vale, tenéis una pregunta hasta aquí de GitHub. O sea, de momento esto es lo más básico y luego ya se irá más avanzado de contribuir con otros proyectos, de tema de servidor web que carga automáticamente. Vale, para lo de Windows. Hace mucho que no lo he usado en Windows, así que eso es parte de lo que a lo mejor tenéis que investigar un poquito vosotros. Una vez generada la clave SSH, para poder usar la clave, quiero recordar que tenéis que usar PageAnt. En la misma página del resto, PageAnt. Entonces, simplemente ejecutar el programita, que se mantenga ejecutándose, y añadir la clave criada, la clave privada, añadírsela al programita. Eso lo que va a hacer es que cada vez que un programa de vuestro ordenador quiera conectarse a algo que tenga una clave pública, va a presentar las claves privadas usando este programa. Importante, si ese programa no se inicia por algún motivo automáticamente con Windows, pues antes de empezar a trabajar con Git, iniciarlo y dejarlo ahí olvidado. ¿Sí? Si está en el siguiente de Git, el que hay para Windows, por allá... Perfecto. ¿Qué quieres decir? Pero incluye también un gestor de... Entonces no tiene que hacer nada más, simplemente tener la clave privada. La consola de Git, la que se instala... Sí, el ZigWin este... Y hay que instalar normalmente también un passport de... Sí, el ZigWin, Rero. Puede usarlo en Google. Ah, perfecto. Perfecto. Vamos a crear... Vale. A cruzar. Vale. Ahora ya tenemos el repositorio. Al clonarlo vamos a tener todos los archivos que teníamos en ese repositorio en nuestro ordenador en local. Vale. ¿LS? Permiso, ¿dónde he dado? ¿Has puesto la tuya propia? Ahora lo que vamos a hacer es añadir la propia clave, para que veáis cómo se hace. Dentro de la carpeta, lo que se va a copiar es la clave SSH que se ha generado anteriormente, la clave pública. En su perfil, en configuración, la parte de SSH, nueva SSH, nueva clave SSH. Título. Vale. Y ya estaría. Ahora, para comprobar que funciona, shgit.github.com Y os dirá vuestro nombre de usuario. En este caso, hola de PGCV. Entonces, eso comprueba que ha añadido correctamente la clave SSH. Y ya podéis manejar desde terminal a través de SSH. Vale. Ahora lo que está haciendo Pablo es clonar el repositorio que tenía en GitHub a su propio ordenador para trabajar desde su ordenador. ¿Qué es lo bueno de esto? Que en lugar de tener la interfaz de GitHub, usáis el editor que vosotros queráis. Y aquí veis que se ha clonado la carpeta práctica chula, que era el nombre de su repositorio. Y estos son los dos archivos que tenía. License y readme. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar sobre esto. Si puedes, create un archivo. Pon cualquier cosa. Por ejemplo. Y aquí tiene un archivo que se ha creado él en local. Todo esto que está haciendo no se sube a GitHub de momento, ¿vale? Aunque hayáis clonado el repositorio, no se está subiendo. O sea, lo que toquéis aquí no fastidia lo que hay en GitHub. Vale. Me encanta ese XD. Vale, este es el archivo que he creado. Ahora, si lo guardas, haz un cat, porfa, sobre él. Esto es justo lo que contiene el archivo. Si yo quiero subirlo al repositorio para que sea visible por todo el mundo, o en mi propio repositorio privado, pero que yo acceda desde GitHub y lo vea, tenéis que subirlo. ¿Cómo se sube? Tenéis el chuletario git add, que debería venir. Sí, bueno, eso es lo mejor en orden para que vean los presentes. El git status. Vale. Hizo la parte del chuletario la parte principal. Make change. Make change. El primer comando, si lo queréis probar, es git status. Ahí está, que te viene lo que ha estado pasando en el repositorio local. Que en este caso no lo leo desde aquí. ¿Lo has incluido ya? No, todavía no. Te viene en rojo porque no has incluido. Git div, esto os va a rentar muchísimo cuando queráis comparar lo que tenéis en GitHub con lo que tenéis en local. Que en este caso lo has creado en el nuevo, no sale nada. Es comparar uno con otro. No lo has... Todavía no. Si quieres, espérate. Se sube el archivo y luego se modifica al local y se compara. Claro, los cambios. Ahora mismo, como el archivo se ha creado de nuevo y no había cambios de antes, git div no os va a aparecer nada. Ahora, para subirlo a GitHub y que sea visible en la plataforma GitHub, ponéis git add y ahora tenéis varias opciones. Si ponéis un asterisco, se va a subir todo lo que haya en la carpeta. Si ponéis solo el fichero, se va a subir solo ese fichero. Si Pablo tuviese varios archivos que ha tocado pero solo sube uno, en GitHub solo se va a ver ese uno que se suba. En este caso, Pablo lo que va a hacer es subir index.html. Ahora, para que... Bueno, git status. Y ahora aparece en verde de que está esperando para que se publique directamente en GitHub. Ahora, para que se quede reflejado un comentario respecto a dicha subida, o sea, vosotros queréis que quede reflejado que lo habéis subido vosotros y que es lo que se ha subido. Es decir, si habéis modificado el fichero porque tenéis errores, ponéis ahora un git commit, espacio menos m, y ahora el comentario. Que este sería uldoad index.html, uldoad a new file. ¿Vale? Enter. Vale, ahora aquí vais a tener los commits que se han hecho, que eso es lo que va a quedar reflejado de lo que estáis haciendo. ¿Vale? Esto es todo lo que... Es que no se ve. Lo que estáis haciendo, el autor, la fecha de la que has subido, lo que está haciendo el commit, que es añadir un nuevo fichero. ¿Hasta aquí guay? Ahora lo vais a ver más visual en GitHub. Y ahora ya sería subirlo, git push. Me estoy soltando. Todavía no he hecho el push, ¿vale? Si yo me vengo al repositorio, el archivo no está, actualizo, el archivo no está. No está el index.html. Y ahora sí. Ahora, al hacer git push, no ha habido ningún error. Si vas al repositorio, al recargar la página, ahí tenéis ese index.html. Es muy útil el no trabajar directamente desde GitHub porque usáis el editor que queráis. O sea, ya podéis usar Atom, Emacs, lo que queráis. ¿Después de crear el fichero hay que añadirlo? O sea, al recargar la carpeta no se añade. No se añade automáticamente, tienes que dar todos los cambios. De hecho, ahora mira. Si quieres, comproba los cómics y voy yo haciendo esto. ¿Qué comprueba? La parte de cómics. Para que se vea que se quiera reforzado. ¿Pero que se vea los cómics? No, que se vea. Explica los cómics. Ah, vale, vale, vale. ¿Y yo voy subiendo otro? Sí. Vale. Ahí está. Esto no lo necesito ahora. Vale. Cuando se creó el repositorio, marqué la casilla de añadir un readme. Que básicamente es una cosa que hace GitHub, que es como te crea el repositorio y además ya te voy a poner ahí archivos para que ya esté hecho desde el principio. Entonces ya había un readme nada más que el repositorio. Un readme y una licencia. Es decir, el archivo readme.md y el archivo license. Entonces, GitHub hizo un commit a mi nombre. Es decir, hizo como que yo he hecho código creando el archivo readme.md y el archivo license. Y ese siempre lo llama initial commit. Este lo he hecho GitHub, pero como si lo hubiese hecho yo. Ahora, después de esto, añadí al archivo index.html un nuevo commit. Este commit tiene la descripción que le he dado cuando puse git commit espacio menos m espacio texto. Es lo que se ve aquí. Si hay un repositorio con muchísimos commits, se ve aquí cada uno de los commits y en cada línea se ve, se añadió un archivo, se arregló un bug, se ocurrió lo que sea. Y se ve hace cuánto tiempo, quién lo ha hecho. Se puede hacer clic aquí o aquí, cualquiera de los dos, y se va a una página en la que se ve exactamente qué código se ha modificado, añadido, borrado. Y aparece esto de aquí, que es el hash del commit. No os tenéis que preocupar mucho por el tema del hash del commit. Básicamente es un identificador, que es mucho más largo que esto, ocupa bastantes caracteres. Estos son los siete primeros caracteres. Si no recuerdo mal, con usar los seis primeros caracteres cuando hace falta es necesario. Se usa, por ejemplo, para seleccionar commits específicos, para cuando quiero hacer un viaje al pasado. Quiero volver al estado del repositorio hace un mes. Pues voy al estado del repositorio en el commit de por ahí abajo hace un mes. Y luego vuelvo otra vez al presente y me vuelvo. Eso es un poquito más avanzado, no os preocupéis por ello. Añadir unos para que me hagan un poco. ¿Añadir otro día? Claro, ya sí. Vale, entonces, en ajustes, tenéis diferentes opciones para manejar el repositorio. Importante, ahora mismo tenemos dos repositorios, no uno. Hay un repositorio en mi ordenador y otro repositorio en GitHub. Y son distintos, aunque están sincronizados entre sí. Al hacer push, sincronizar mis cambios subiéndolos a GitHub. Ahora yo quiero trabajar con un miembro de equipo. Tengo aquí mi práctica chula de AW, pero Dani es mi compañero. Así que ahora Dani desde mi cuenta se va a agregar. Entonces, ajustes, colaboradores. Y ponéis aquí el nombre de usuario de las personas que queráis añadir y añadir. Y ahí está. Ahora, si Dani entra en GitHub, le saldrá un despejarse V, te he invitado a un repositorio. Y podrá acceder a este repositorio. Ahora, ¿qué significa esto? Puede ver el repositorio, pero bueno, en este caso no es ninguna dificultad. Si accedéis a este link, vais a poder acceder a este mismo código según estemos haciendo cambios. Entonces, verlo, todo el mundo lo puede ver. Si fuese un repositorio privado, añadirle da permiso a que él vea el repositorio. Entonces, si es un repositorio público, ¿de qué me sirve añadirle? Pues que ahora también es colaborador. El código que haga también lo puede subir al mismo repositorio. Y en el apartado de commits, donde salía yo hice un cambio y yo añadí index, ahora él también va a poder hacer sus cambios y aparecerá su nombre. Ahora lo que he hecho yo es un git clone de dicho repositorio y me aparece la carpeta con todos los archivos que estaban subidos. Incluido el que Pablo había subido último. Claro, para agarrar batería. ¿Lo veis ahí mejor? Yo creo que ahí, ¿no? Vale. Entonces, ahí veis, esos son los tres archivos que había en el repositorio que habéis visto de práctica chula W. Ahora yo cojo y digo, vale, voy a cambiar el index. Nano, index y aquí tenéis el archivo que ha creado Pablo. Pues me cojo y me creo un texto de Dani ha estado aquí. Carita sonriente. Vale, guardo el archivo. Y lo que voy a hacer ahora es lo mismo, git add y el archivo que he modificado, que en este caso es el index.html de Pablo. Git commit para dejar reflejados. Una cosita, por decir otra vez lo mismo. Lo del asterisco, lo que dice es, añádeme todos los archivos del repositorio que han sido modificados. En este caso solo es uno, pero si hubiese modificado 40 archivos en subcarpetas y en todo, pues clic add asterisco y todo. Se incluye automáticamente. Es decir, todos los cambios que haya modificado desde la última vez que se sincronizó con un push on pull, que lo explicamos, pues añádeles todos a esa lista de archivos con los que hubiera trabajado y ahora a hacer el commit. Ah, no confío con este. No lo voy a configurar a mí. Vale, esto es, mientras vas haciendo lo voy a explicar. Esto es importante. Acabo de hacer un commit y no había configurado su nombre de usuario y su correcto. Problema, se ha hecho un commit y no se ha hecho a nombre de nadie porque no lo tenía configurado. Entonces le avisa, oye, no tienes configurado un nombre de usuario. Por favor, evita tu, o sea, configura tu nombre de usuario y ejecuta este comando. Git commit, para hacer un commit, pero va a ser un commit y no y no a menos. Es decir, va a modificar el último commit que se acaba de hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ReservAutor. Vamos a cambiar el autor del commit al que está ahora mismo haciendo el commit. Y como ahora he hecho este comando, después de configurar nombre y correcto, lo que ocurre es que este commit anterior que se hizo no es que se podría hacer el commit. Se ha escribido el commit y no es que se ha hecho el commit. ¿Está listo? Vale, espera. Vale, perfecto. Lo que hizo anteriormente, que era un commit sin autor, ahora ya va a tener el autor. Entonces, le sale para cambiar el texto del commit, pero por aquí abajo, todas estas señas que están con algodillas no son parte del commit. Es simplemente información sobre el propio commit para que se la que ocurra. Si hay cambios en los propios archivos, va a salir aquí que el listado de los archivos son los que han sido modificados. Lo interesante es que en este archivo, vale, no lo aparece ahora. Pero bueno, el archivo que está modificando es este. A pesar de que ese archivo ya ha sido modificado y ya se ha hecho un commit, está modificando el mismo commit y ya, eso se ha vuelto. Ahora, esto a mí me ha pasado. Se os abre por defecto con BIM. Entonces, siempre está la gracia de que nadie sale salir de BIM. Y es horrible. ¿Cómo salir de BIM? Dos puntos Q, Enter. Y así se sale. WQ. WQ. Para guardar, porque sí. O sea, dos puntos Q para salir. Dos puntos W para guardar. Dos puntos Q, W para guardar y salir. Es horrible, es mejor IMAX. Sí. Con cariño. ¿Cómo cambiarlo? GitConfig, lo voy a cambiar porque yo BIM no me gusta, porque es todo, bueno, no voy a decir nada. GitConfig, no sé si lo veis ahí. ¿Lo veis? Vale. GitConfig, Global, Core. Punto, lo tenía por aquí. Editor y Nano. Y así no nos quitamos de problemas. Y ahora ya, la próxima vez que tenga que modificar, me va a saltar Nano. ¿Vale? Ahí podéis poner Nano, BIM, Atom, Sublime, lo que queráis. ¿Cuál es cualquier editor de texto que tengáis instalado en el general? No tengo permisos para... ¿Puede ser un texto de gráfica o no? Eso es igual. No, no, no. ¿Funciona con Rackage también? Debería... ¿Espera, Rackage es editor de texto o... También de texto. Entonces, ¿de qué hacen las preguntas? Creo que lo clara antes de la invitación. Vale, dentro de GitHub, y así os voy contando más, aquí serían las notificaciones. Si seguís a... Yo, por ejemplo, ahora mismo... Pablo me ha invitado a su repositorio, va a poder participar, y en estas notificaciones me va a aparecer. Si seguís un repositorio, vosotros podéis ir a cualquier repositorio, yo qué sé. Voy a poner un nombre por... O bueno, este mismo de Acronix. Si yo voy y le doy a Start, cada vez que se haga un cambio, me va a aparecer aquí en las notificaciones. Entra, entra, entra. Y ahora esto es lo que me faltaba. A él me había invitado, pero yo no lo había aceptado. Entonces, cuando yo intente subir los cambios, me pone que no puedo. Ahora ya, que he aceptado la invitación... GitPush... Y se sube. ¿Qué es lo que está pasando en el repositorio? Pues en el repositorio... Dale, espera, llego yo. Si vais al fichero que yo he modificado desde mi ordenador... Index. Y ahí veis que Dani ha estado aquí, está ya subido. Luego, en los commits, queda reflejado que Sawyer13 ha hecho cambios en el documento. ¿Qué es lo que había antes? Si te vas al commit de antes... O bueno, vete al propio commit. Y aquí veis qué es lo que había antes y lo nuevo que ha añadido. ¿Qué es lo bueno de eso? Imaginad que en vuestra práctica vuestro compañero ha subido la nueva versión y ha hecho boom. O sea, peta y ya no funciona. ¿Queréis ver qué es lo que ha pasado? ¿Qué es ese cambio que ha introducido? Os vais a este apartado y veis la línea exacta de lo nuevo que se ha añadido. Y ahora... Sí, un segundo, justo... Si Pablo ahora mismo... El merge. Si ahora lo que debería hacer Pablo en su terminar es un GitPull. Para que se actualice todos los cambios que hayan en GitHub. ¿Llegao? Si. Lo mal es que internet va... Muy bien. Ahí está, ahí está. Y ya estaría los... El repositorio ha explicado. Si haces... Y esta lo de Dani ha estado aquí. Directamente en su ordenador. Vale. ¿Los gráficos? Si. Ya sabes. Ahora, ¿cómo saber cómo ha contribuido una persona al propio proyecto? Si os vais a Insights... Contributors... Y ahí aparecen las líneas de código que se han introducido. ¿Sí? En mi caso yo solo he introducido una, así que no he hecho mucho, no he colaborado mucho. Supongo que era un código consistente. No sé qué es esto de Kuma, estaba buscando Firefox, pero este mismo vale. Este es un código de 14.000 commits. En el que han participado 245 personas. Es decir, es un ejemplo de un proyecto un poco más grande. Y aquí se ven todos los commits, cuándo se han hecho más, cuándo se han hecho menos, en qué fechas, qué personas han contribuido, cuántos commits ha hecho cada persona, cuántas líneas ha creado y cuántas ha borrado, para cada una de las personas que ha contribuido. Y bueno, tenéis muchas más gráficas que también son útiles, la de commits, pues para ver estos días cuándo se han ido haciendo commits, Code Frequency es interesante, creo que era esta. No, no, no era esta. No me acuerdo cuál era. Pero están todos los datos. Y ahí veis cuánto se ha contribuido al proyecto. Ah, ahí le impulso. Y ahí le pongo la prestación. A ver si me también quiere. Si solvete a Isus, yo voy a entrar a Isus. Sí. Si quiere. Si quiere. Esto es parte importante de... Creo, Luisio. Es para cumplir los métricos. Sí, creo que era una tarea. Vale, ahora. Estáis en vuestra práctica de AW. Y tenéis que hacer bastantes cosas. Entonces vosotros tenéis en vuestro grupo de práctica, oye, alguien tiene que hacer tal, y alguien tiene que hacer tal. Y un mes más tarde, oye, alguien ha hecho tal. Oye, se nos ha olvidado tal cosa que teníamos que hacer. Tenemos que hacer 200 cosas. Pues os venís a GitHub, pestaña Isus, tareas. Y os ponéis tareas a vosotros mismos. Os ponéis, tenemos que hacer tal, hay que hacer tal, hay que hacer tal. Ponéis un título, un... Vale, hay que tabular el código. Esto es una mejora que hay que hacer en el código y que no hemos hecho. Se pone una descripción de lo que sea necesario. Aquí se puede usar Markdown. Ahora después hablamos de qué es Markdown y cómo funciona. Es simplemente para hacerlo más bonito. Y una vez está hecho, se crea un nuevo issue, pero antes... Bueno, se puede hacer tanto antes de crear el issue como después, da igual. Se puede asignar a una persona, que puede ser o yo mismo, o en el simbolito de esta, en la ruleta, elegir a cualquier persona que sea contribuida del proyecto. Con esto, además de crear una tarea, elegís qué persona es la responsable de hacer algo con esa tarea. No es necesario asignar responsables. ¿Vale? Dos personas responsables. Labels, etiquetas. Podéis... Vale, labels... Vale, tenéis aquí unas cuantas etiquetas, que GitHub está por defecto, de cosas para hacer, mejoras, bugs, de todo. Podéis crear más etiquetas. Ahora os decimos dónde se crean más etiquetas y con los colores que vosotros queráis. Vale. Milestones. Podéis poner metas. En GitHub podéis poner... Esto no se haría ahora mismo aquí, pero podéis crear una meta, que sea, para el día tal tenemos que tener esta versión del proyecto hecha. Es decir, una entrega de una práctica. Y en una milestone, en una meta, podéis agrupar tareas. Entonces, si tuviésemos metas, aquí diríamos a qué meta corresponde esta tarea. Y ahí está. Ahora, esta tarea se convierte de alguna forma en un foro, más o menos. En el sentido de que ahora otra persona puede comentar y otra persona puede comentar. Y hay aquí un hilo de conversaciones. Esto es muy útil en proyectos de código abierto cuando alguien que no es colaborador del proyecto, nosotros mismos, ahora mismo no somos colaboradores. Pues vamos al código de Firefox y queremos un nuevo isio. Oye, Firefox da un fallo al ser usado en la plataforma tal cuando ocurre tal cosa. Los desarrolladores ven la tarea y deciden cómo arreglar o cómo hacer lo que sea necesario. Pero otras personas pueden comentar, aportar su información, discutir sobre el problema, si es una mejora, discutir sobre si llevarla a cabo o no, qué cambios realizar. Entonces, aquí se van realizando más comentarios hasta que se cierra el isio. Es decir, se completa la tarea. Baja. Baja. Vale. Entonces, escribiendo aquí, podéis comentar o comentar y cerrar la tarea en este botón. Ahí está. Vale. Puedes ir a Isios otra vez, a la pestaña Isios. Vale. Volviendo a Isios. Tenemos aquí una tarea ahora mismo. Labels, Milestones. Labels. No hace falta. En Labels veis la lista de labels, de etiquetas, de cosas por hacer o bueno. Y elegís qué color, qué nombre y para poner a asignar. Milestones. Para crear metas. Pues le dais a Milestones, nueva meta, fecha de entrega, nombre y empecéis a añadir. Ahora, pestaña Proyecto. Esto es muy, muy útil. Más útil aún que el tema de Isios. Proyecto os permite crear proyectos. Creo que es un proyecto. Entonces, proyecto que es... AW, no sé de lo que sea. Sí, práctica una. Vale. Un proyecto, la idea es un poco similar a de Milestone. Agrupar un conjunto de tareas para hacer algo concreto. Pero os permite crear columnas para organizar en forma de... De cartas, más o menos. Las tareas. Y poder arrastrarlas de unas columnas a otras. Sí, sí. Ahí está. Entonces, añadir columna. Entonces, pues esto ya lo que vosotros queráis. Yo propongo cosas por hacer. Todo. ¿Vale? Sí, perfecto. Otra columna. Cosas a mejorar. Otra columna. Cosas ya hechas. Entonces, queréis un Isio y lo metéis en la columna de cosas por hacer. Y si tenéis una columna de trabajo en proceso, cuando os pongáis a trabajar en un Isio, cogéis la cartita y la movéis a la columna de cosas en trabajo. De forma que el resto de gente, cuando vaya a decir, a ver, ¿en qué me pongo a trabajar ahora en el proyecto? Pues no se va a buscar en qué Isio no hay nadie trabajando. Se va a la columna de cosas por hacer y coge lo primero de la lista. Por ejemplo. Y la idea es que al principio del proyecto esto estará lleno. Y en la fecha de entrega, si todo sale bien, esto debería estar lleno. Según se van arrastrando las cartitas de trabajo. Arrastra la... Eso. Ahí está. Voy a hacer el cómic. Ahora mismo está resolviendo este Isio, tabulando el código y haciendo un push para que se vea. Ahora yo me iría a la práctica 1. Cojo y la llevo acá. Y si lo veis el cambio, es automático. Yo lo he hecho desde el ordenador. De hecho, no he tenido que actualizar la página. En cuanto en su ordenador arrastrado, en mi ordenador, que es el que está viendo ahora mismo, se ha actualizado en tiempo real. Esto viene bien. Aquí está Diego, que ha comentado la entrega. Y yo cojo y cierro porque justo el cómic que he hecho antes era la tabulación. Si me vais al código, ahora Index, está tabulado. Espera, estás enseñándole mi ordenador. Cierto. Si me voy al código, ahora justo, bueno, la Isu, ahora está cerrada. Esto es lo que aparecía antes, ¿vale? Aquí había puesto yo me pongo a ello. Pablo, de hecho, te encargas. Diego, que está allí, que está interactuando ahora en directo, ha puesto. Eso es un buen avance, chicos. Hemos creado el Todo y hemos añadido esta Isu al Todo y cosas para hacer. Y luego he cogido yo y la he cerrado. De hecho, aprovechando, puedes bajar. Cada Isu tiene un identificador. Cuando se crea el primer Isu, identificador 1. Cuando se crea el siguiente, identificador 2. Eso se ve en la URL. Isu barra 1. Pues el primero, el segundo, el tercero. Creo que arriba del Todo pone título, hashtag 1, hashtag 2. Pues eso. Ahora, si hay referencias entre diferentes Isu, va a aparecer aquí. Es decir, si ahora se crea un nuevo Isu o un nuevo commit, y en el texto del Isu o en el texto del commit, se pone en cualquier lugar de este repositorio, estoy trabajando en el proyecto almohadilla 1. Pues almohadilla 1 se convierte un link aquí, a este Isu, y aquí aparecerá una nueva línea que dice, este Isu ha sido referenciado desde, y le das y te lleva al sitio donde se referencia. Entonces, eso está muy bien, por ejemplo, si una persona va a un proyecto, y dice, no me funciona la aplicación en tal plataforma, y responde el dueño del proyecto, sí, lo sabemos, ya hay otra persona que lo ha dicho, esto es un Isu duplicado, en concreto, este. Entonces, tanto desde el duplicado como desde este, se ven los links en ambas direcciones, de que están relacionados de alguna forma. Y lo bueno es, cuando tengáis una práctica, podéis poner aquí, por ejemplo, las funciones, de cosas que hay que poder hacer, le designáis a vuestro compañero, X funciones, y vosotros hacéis otras, que no designáis nada, pues cogeis, os la designáis, la ponéis in progress, que la termináis, la lleváis a done. Entonces es una forma de colaborar muy, muy útil. ¿Por qué quieres ir a telegrama antes? Explica, explica. ¿Eh? Ahora, ahora lo aceptamos. Ahora, ahora, vamos con ello. Ponlo de la presentación. De acuerdo. Ahora, os voy a explicar antes otra cosa, que es una rama, una branch. Bueno, de hecho, ¿puedes ir a GitHub y crear una rama? ¿Quiero que se pueda hacer desde ahí? Debel. No, no se puede crear desde ahí. Vale, pues voy a crear una rama. Entonces, ¿qué es una rama? Ahora mismo estamos trabajando en una única rama, la rama master, es la rama principal, es donde está todo el código, y si en la terminal escribo git log para ver los commits, que sale la lista de qué cambios se han hecho. Si además de git log escribo guión guión graph, me sale aquí esta línea a la izquierda. Cada asterisco es un commit y la línea es, pues, una línea, básicamente. Hay una única rama. La idea es que esto puede funcionar como un árbol. A partir de un punto pueden salir dos ramas diferentes y en cada una trabajar por separado con códigos diferentes que no interfieren entre sí. Dos personas pueden trabajar sobre el mismo código y no enterarse ni siquiera de que están trabajando en el mismo código hasta que en un momento cada uno termina su parte del código, ya funciona correctamente, y entonces pueden, si quieren, volver a juntar las ramas o hacer lo que quieran. Entonces, vamos a ver cómo va el tema de las ramas y luego os comento para qué es muy útil y cómo se trabaja con ramas. Si escribís git branch, que de hecho esto debería salir en la misma página de inicio, abajo del todo a la derecha, group changes, y aparece git branch, git branch, git checkout, git merge, es esa parte. Con git branch veis qué ramas hay. Ahora mismo hay una única rama que es master. Asterisco significa que estamos trabajando en esa rama. Pero vamos a crear una rama de desarrollo para trabajar una rama en la que se hagan más commits. Git checkout menos b devil. Menos b no es necesario. La idea de menos b es que si la rama no existe, la crea. Y ahora mismo no existe, así que la va a crear. Ya está creada. Y automáticamente ahora estoy trabajando en esta nueva rama. Ahora vamos a hacer algún cambio. Vamos a darle aquí un título. No has hecho problema. No has hecho problema todo. Vale. Bueno, esto va a venir bien. De acuerdo. Ahora tengo una nueva rama y voy a añadir aquí title. Vale, añado un título. Añado todos los archivos. Hago un commit. Hago un commit en el que he añadido un título. Y ahora voy a volver a comprobar git branch. Hay dos ramas. Master y devil. Aparece el asterisco en devil porque es en el que estoy trabajando. Y si veo el archivo index.html, veo el título. Si veo el archivo index.html, veo el título. Lo acabo de añadir. Vale. Pero, ¿qué pasa si voy a master? Cuando salí de master, todavía no había hecho el cambio. Así que git, checkout, master. Ahora, si vuelvo a mirar el contenido de index, ya no está el título. Se ha perdido ese cambio. Porque ese cambio no está en master, está en devil. Pues nada, me vuelvo a devil. Ahí está. Entonces, esto es lo interesante. Dos ramas distintas. Se puede trabajar sobre una sin afectar a la otra. ¿Queréis añadir una nueva funcionalidad pero no estáis seguros de que lo que estáis haciendo es correcto? A lo mejor os cargáis algo. Pues os queréis una rama, trasteáis. Si sale mal, ignoráis la rama. Si sale bien, usáis esa rama para juntarla con la rama principal. Entonces, ahora mismo hay dos ramas. Con git, checkout, git, checkout y nombre de la rama cambiáis de una rama a otra. Estoy ahora en devil, pues cambio a master y estoy en master. Y con git, checkout, menos b y nombre de rama, si no existe la rama, la crea. Y la crea bifurcando a partir del punto en el que se está ahora mismo. Vale. Ahora, git, log, graph. Estoy en master, ¿no? Sí, me voy a ir a devil. Vale, ahí está. En devil he añadido un nuevo commit que es el que añade el título que me aparece aquí. Este puntito de aquí. Y en master, de hecho, aparece aquí devil. Master está más atrás. Ahora, ¿qué pasa si devil continúa por ahí añadiendo el título y master continúa por otro lado añadiendo otras funcionalidades? Pues, me voy a master, modifico el archivo y en vez de modificarlo yo incluso voy a complicar un poco más el tema. No lo voy a modificar. Voy a intentar mezclar las cosas. Voy a hacer un bitpull. Es decir, lo que está en github me lo voy a descargar. Y lo que está en github ahora mismo no lo tengo. El último cambio que hizo Dani tabulando el código. Gitpull. Esto me puede dar problemas. No estoy seguro. Ha funcionado. Entonces, si ahora veo el código, está tabulado. Está tabulado en la rama master que es en la que Dani ha trabajado. No está tabulado en la rama devil y la rama devil tiene un título que esto no tiene. Completamente diferente. Si ahora git log guión guión graph no se ve no se ve aquí pero se va a ver mejor en github. Voy a hacer un push Me voy a ir a devil Vale, devil Voy a hacer un push Ah, también interesante He creado una nueva rama Las ramas están en todos los repositorios en los que se creen Yo he creado la rama en mi ordenador Esa rama no la tiene Dani ni la tiene github Cuando yo hago un push tengo que decirle de qué rama mía hago un push a qué rama de github Se puede hacer que mi rama devil acabe en la rama desarrollo de github No hay ningún tipo de restricción Lo normal es ejecutar este comando Que básicamente hace un mi devil va al devil de github Y cuando Dani haga pull el devil de github va a ir al devil de Dani Es decir todos usamos los mismos nombres para las ramas Es lo más normal Ahora en github en código Hay dos ramas devil y master En branches puede ser Vale La rama master la rama devil A ver si veo el gráfico que quiero En network Aquí está ¿Puedes ir pasando el ratón por los puntitos? Vale En el primer puntito se ve el primer commit que se hizo initial commit que fue el que hizo github En el siguiente puntito se añadió un nuevo archivo el index.html En el siguiente archivo se modificó el index.html añadiendo un Dani está aquí A continuación Elige A continuación Hiciste un fork Vale A continuación Diego cogió nuestro repositorio y se lo clonó a su cuenta de github Es un fork Ahora explicamos que significa Básicamente es como duplicar el repositorio Ahora él puede continuar trabajando en su copia del repositorio Ahora explicamos todo este tema A continuación Dani en el archivo index.html por su cuenta zabuló Entonces continuó Pero desde el comita anterior sin tener sus cambios yo hice una modificación del título Entonces ahora hay dos puntos diferentes de un mismo código inicial que trabajan en paralelo Puede haber dos o diez o doscientos y esto puede empezar a complicarse Entonces ¿Puedes poner las presentaciones? Entonces ahora vamos a ver una cosa que se llama git workflow Voy a revisar si está por aquí Perfecto Si tenéis a mano esto vais a ver esto de aquí Os explica un poco en general crear una rama crear un pull request que ahora hablaremos de ello y merge and deploy La idea de esto sobre todo de la parte entre primera y segundo cuadradito se ve que se pueden añadir nuevos comits en la misma rama en nuevas ramas Pero esto puede complicarse mucho Entonces esta es la forma recomendada de trabajar Y vais a ver muchas líneas muchos puntos Esto es muy complejo No os preocupéis La idea es que de todo esto cogéis las ideas que más os gusten y luego hagáis lo que os apetezca Yo suelo coger master develop y feature y el resto lo genero completamente Pero os voy explicando qué significa cada una de esas cosas La idea es que tenéis una rama master en la que hay un commit un commit un commit pero no trabajáis en la rama master La rama master se crea cuando se crea el repositorio le metéis un readme le metéis un index.html y no la volvéis a tocar A partir de ahí os creéis una nueva rama develop que es en la que vais a trabajar Entonces todo el mundo trabaja en la rama develop Todo el mundo tiene sus cambios sus commits todo a la rama develop Hace push a la rama develop de GitHub Cuando se hacen varios commits en este commit de aquí esto puede ser una entrega o lo que sea Comprobamos que la rama develop tiene un código que funciona correctamente que compila que hace lo que tiene que hacer Vale Pues hacemos un merge ¿Tenéis el código del merge en la... Creo que tenéis el código No Vale Si no lo tenéis aquí Si no os vais a la rama que queréis modificar que es master que es donde vais a poner nuevas cosas y ejecutáis git merge en el mismo debajo de git branch hay uno que es git git merge branch Pues ejecutáis git merge develop y todos estos commits van a pasar a incluirse aquí Es decir en este punto master y develop van a tener los mismos commits el mismo código ¿Qué es lo bueno de esto? Que si vosotros tenéis una práctica aw por ejemplo Cuando yo hice aw nosotros no le dimos el código al profesor nosotros le dimos el github El profesor entraba y veía la rama master cuando le apetecía No nos decía oye aseguraos de que lo que está en master funciona porque lo voy a corregir mañana no sé a qué hora No Nosotros teníamos en master el código que funcionaba Trabajábamos en devil y cuando lo de devil funcionaba hacía mucho merge a master y funcionaba Entonces da igual cuando cualquier persona mira master master siempre tiene que funcionar Pensad que hay muchísimos repositorios en github que tienen código que están preparados para con una descripción de cómo se instala esto Te clonas el repositorio en la rama master lo compilas y lo ejecutas Si cualquier persona estuviese trabajando en master podría meter un bug en master y que todo el mundo dejase de poder compilar el código Entonces por eso es muy útil trabajar en develop Excepto que tampoco hay que trabajar en develop Hay que trabajar en otras ramas Entonces la idea es en develop están todos los cambios de forma fluida pero cuando vais a hacer un cambio cogéis develop hacéis una nueva rama para la funcionalidad exacta que queréis meter como por ejemplo añadir una nueva tabla a mi programa de lo que sea da igual y la llamáis como queráis por ejemplo es un estándar feature guión descripción básica o feature guión nombre de la persona que hace la rama lo que queráis y tenéis una nueva rama en la que hacéis una nueva rama que sale de develop en la que hacéis los commits que añaden esa nueva funcionalidad y cuando esa funcionalidad ya está hecha hacéis un merge a develop y me vuelvo atrás cuando varias personas han hecho cambios haciendo un merge de esas ramas a develop cuando se comprueba que funciona a master ¿vale? Ahora ¿qué pasa si estáis trabajando en develop y veis que en master hay un bug bastante importante y que tiene que arreglarse ya pero ahora mismo no queréis corriendo ir a develop arreglarlo en develop y hacer un merge a master porque en develop tenéis muchísimo código de muchísimos commits antiguos que todavía tenéis que comprobar si funcionan o no si metéis el patch el arreglo en devil y lo queréis hacer un merge a master tendréis que revisar que todo lo de devil funciona bien entonces empieza a complicarse yo no hago esto yo os digo lo recomendado de master sacar una rama hotfix que arregle lo que sea y que se haga un merge a master y ese patch también debería estar en la rama de desarrollo así que también se hace un merge en la rama de desarrollo y luego ya os olvidáis de esta rama hotfix más adelante seguís trabajando como si eso no hubiese ocurrido yo no hago esto yo cuando veo por comodidad cuando veo un fallo en master edito master modifico el código en master directamente y después de haber modificado el código en master hago un merge a devil directamente esto por comodidad y esto es como queda juntando toda la gráfica master se hace un merge a develop nada más empezar y todo el mundo trabaja en develop ¿cómo? creando a diferentes ramas features de funcionalidades diferentes commits para cada funcionalidad cuando una funcionalidad está programada se vuelve se hace un merge a la rama de desarrollo a la rama de desarrollo si en algún momento hay algún patch rama hotfix a la rama master y a la de desarrollo y tenéis las release branches esto tampoco lo hago no es necesario no lo he visto bueno algún depósito sí que he visto pero muy pocos la idea es tener una rama que sea de releases en las que solamente tengan commits en casos muy concretos cuando se diga esto es una versión de mi aplicación lo normal es usar la rama master para eso ¿alguien tiene alguna duda de todo este lío? ¿sí? pero la duda es el lío ¿no? claro eh olvidaos de todo esto la idea es vuestro proyecto de TP pues que os creáis un repositorio la rama master os olvidéis de master y hacéis una nueva rama de Evel o desarrollo y trabajáis en desarrollo y cada vez que digáis vale este código funciona correctamente lo pasáis a master con un merge y seguís trabajando en desarrollo y cuando funciona correctamente lo pasáis a master el resto de cosas os podéis olvidar de ello y si os apetece hacerlas adelante entonces esto complica mucho todo el proceso de trabajo porque tienes muchas más ramas pero cuando se está trabajando con muchísimas personas o trabajos o proyectos que tienen mucha rapidez que hay muchas personas haciendo muchos commits a lo mejor 20 commits al día 5 personas eso se multiplica trabajar de esta forma se agradece muchísimo facilita las cosas porque si todo el mundo trabaja en una única rama los códigos empiezan a mezclarse empieza a haber problemas empieza a ser más complejo pero no es necesario en este caso de manera visual en github es que no estoy seguro de que se pueda me sonaba que antes sí pero ahora cuando lo he mirado no lo he visto ¿code? no, aquí branches ah, no no, tampoco lo veo no lo veo ahora alguien sabe cómo crear ¿código? sí aquí y pones un nombre y si no está ah, perfecto sí, es verdad gracias ¿cómo cambias algo de la master a la... ¿cómo hacer merge? vale vale ahora mismo tenemos tres ramas vale, tenemos tres ramas la de prueba vamos a fijar la de momento tenemos dos ramas master y devil que tienen código diferente porque una tenía el código intentado y otra tiene un título devil es la que tiene el título ¿puede ser? creo que sí vale, pues vamos a pasar esa modificación a master pues nos vamos a la rama de la que queremos obtener la información vamos a master ¿ya master? vale y ahora devil hace diez minutos ha sido modificada está por delante tiene más commits vamos a hacer un comparar y hacer un pull request nos vamos a hacer un pull request a nosotros mismos es decir vamos a ofrecernos código de una rama a otra rama eso nos permite hacer un pull request de la rama que queramos a la rama que queramos lo vamos a pasar de devil a master está la flechita apuntando para allá entonces vale esto va a ser un problema dice que no puede hacer un merge automático es decir no puedo añadir la línea del título de la rama devil a la rama master porque pensad lo que eso significa a nivel de del código de la página hay un código sin intentar y lo intentamos y otro código sin intentar y le añadimos una línea ¿cómo mezclamos eso? automáticamente no es posible hace falta una persona que decida qué es lo que tiene que ocurrir entonces sale ese error pero da igual se crea el pull request vale hay un pull request tiene un commit y un archivo cambiado vamos a ver cuáles son los cambios en file change no arriba la pestaña la tercera pestañita esa vale los cambios son los siguientes se quiere añadir esta línea esa es la modificación y se quiere añadir hacia allá es decir se ha añadido una línea y lo queremos enviar para allá vale conversation abajo del todo hay conflictos en la rama no se puede hacer un merge automático esto normalmente no suele ocurrir suele estar en verde y suele haber un botón aquí de aceptar pull request y le das y todo funciona si no resolver conflictos y ahora aquí se dice que quieres exactamente porque por un lado se ha intentado un código y por otro se ha añadido una línea tienes dos opciones esta y esta y lo edita con esas menor 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 que la rama igual 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 para separar y el final de la otra rama entonces todo esto se modifica como se quiere se tiene el código indentado se hace aquí lo que sea para mezclar ese trocito de código que da conflicto entre dos ramas y se hace un merge del pull request ahora esto es un caso muy simple en el que ha ocurrido un problema justo porque las dos personas hemos modificado las mismas líneas de código y entonces suele dar problemas pero no es normal encontrarse con un fallo cuando varias personas están trabajando en una práctica de un trabajo suele ser bastante raro vale entonces ahora de devil se ha añadido el título a master pues si ahora se va al código al código sí al código rama master si se va al código a la rama master debería aparecer en el archivo index.tml ha sido ha sido de master a devil vale y ahora aparece código indentado y el título ahora esto se puede hacer desde github en cuyo caso si ahora cualquiera de los dos hacemos un git pool vamos a tener lo mismo y va a ser esto o desde terminal con git git checkout nombre de rama vas a la rama en la que quieres hacer un cambio y de que rama quieres coger los cambios git merge merge y el nombre de la rama si al hacerlo desde terminal hay algún tipo de conflicto como este va a decir en la terminal hay un conflicto si tenéis un editor de texto os va a salir un editor de texto como el que habéis visto antes en el navegador pero si tenéis configurado pues nano emax bin os va a salir algo así pero hay otros editores que son más complejos que están pensados para trabajar con git que en vez de saliros un editor de texto con ¿qué quieres? ¿este código o este código? os va a decir ¿qué quieres? ¿esta versión o esta versión en la que se han modificado estas cosas y esta línea tiene un conflicto y quizá puedes querer esto y ya te preparan un poco más cómo funciona ahora si trabajáis con git desde Eclipse por ejemplo Eclipse tiene un plugin para trabajar con git Eclipse tiene con ese plugin tiene uno de esos editores en doble pantalla que os permiten trabajar de una forma mucho más fluida para meter git en Eclipse en la última pestaña help creo que es instalar nuevo software añadir plugin de git y con eso ya funciona mejor hacer el webhook bueno acepta el pull request vale Diego nos hizo un pull request a esta práctica a este repositorio entonces en pull request aparece un numerito 1 vale aquí está cada user el usuario de Diego ha hecho un pull request con una contribución útil vale a ver que es esperamos que sea útil sube sube en files changed se ve que es lo que ha hecho ha añadido esta línea de código a que archivo a a un nuevo archivo que se ha creado que se llama Oli entonces esto no debía dar ningún tipo de conflicto el archivo Oli no existía lo único que ha hecho es crear un nuevo archivo pues en conversation abajo del todo botón verde merge click automáticamente su código que no tiene permiso para editar en este repositorio su código nos lo ha ofrecido y lo aceptamos entonces entonces ahora en arriba del todo en código arriba del todo en el código aparece el archivo Oli con su contenido y en commits aparece su commit es decir él no tiene permiso de escritura en el repositorio pero ahí aparece su commit ahora este commit lo hizo hace un buen rato después de que él hiciese el commit nosotros hemos hecho cambios que están aquí arriba esto fue hace 29 minutos esto fue hace menos tiempo a pesar de que se lo acabamos de aceptar ahora pero git ordena en el orden en el que las cosas ocurren vale pues webhook prefiero no porque es que eso a lo mejor lleva un poco más tiempo y no hago lo que vale ahora vamos a ver un caso muy concreto esto lo usamos en la práctica de aw nuestra asignatura el año pasado y nos vino bastante bien teníamos un servidor en digital ocean de hecho de estos que os sale gratis por el github education en el que teníamos un servidor web y en ese servidor web teníamos un repositorio de github nuestra práctica de aw éramos 5 personas en la práctica creo creo que éramos 5 personas estábamos programando una página web en un repositorio cada vez que cualquier miembro hacía git push enter esperaba 5 segundos iba a la página web le daba f5 y ahí lo veía no tenía que decirle a oye tú el del servidor el que tienes acceso al servidor descárgate el nuevo código que hay para que se pueda ver en la página web como quieras vale entonces vale tenemos aquí esta página web vale si como quieras es la página web de FDST del grupo de seguridad está ahora mismo hosteada en su servidor entonces él es el que tiene acceso al servidor nadie más tiene acceso al servidor si yo quiero modificar código no puedo ir a su servidor y modificarlo pero si le puedo ofrecer código puedo hacer un fork de su repositorio por cierto el tema de los forks le explicamos el tema de los forks un momento invita a un repo no 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 en tu ordenador vale si alguien quiere hacer un fork va a un repositorio cualquiera el que quieras si va a un repositorio cualquiera como este queréis contribuir código para ofrecerme algo le deis aquí al simbolito fork y os va a crear un repositorio en vuestra cuenta igual a este ahí hacéis lo que queráis y en vuestro repositorio vale Dani está haciendo un fork de mi de mi repositorio ahora edita un archivo desde ahí mismo ahora edita aquí un archivo para contribuir esa mejora a mi repositorio no voy a aceptarlo ahora va a contribuir algo que no es útil yo no quiero tener eso en mi bot de telegram pues no le voy a aceptar el pull request pero me lo va a ofrecer entonces le va a aparecer aquí la opción de crear un nuevo pull request pues le da y arriba 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 ahí está me va a hacer un pull request al repositorio de mi cuenta desde su master al master de mi cuenta añadiendo esa línea pues creo un nuevo pull request y en mi ordenador me saldrá lo mismo con lo que Diego o sea lo mismo que salía Diego de aceptar pull request pues lo mismo vale entonces de la misma forma se puede hacer un pull request yo puedo hacer un pull request a su repositorio de la página de FDIST él ve los cambios que he hecho y puede decir venga vamos a vamos a aceptarlos aceptar pull request automáticamente esos cambios pasan a estar en el repositorio y a estar en el servidor donde está la página web en directo entonces ¿cómo se hace eso? lo que voy a hacer ahora es tengo ahí la carpeta de FDIST estos son todos los archivos que tiene ahora mismo esta página web y voy a editar por ejemplo el index con nano lo que voy a hacer es ¿qué se os ocurre que voy a hacer? una errata o algo pues edito la descripción de uno de los miembros de FDIST pone Pablo García de los Salones Valencia bueno voy a buscar hasta abajo a ver también lo podéis editar con Ato o sea si vais es muchísimo más cómodo mientras está editando este código explico otra cosita ahora mismo se está creando una carpeta vacía en la que se tiene un repositorio indicado de cero y si queremos modificar código pues ahora lo está modificado con Ato antes lo hemos modificado con Nano pero vosotros queréis programar supongo en Visual Studio o en Eclipse o en cualquier programa que queréis usar para programar no queréis tener un apaño raro pues está fácil como Eclipse crear nuevo proyecto llamarlo como quiero siguiente 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 crear proyecto ya tengo un proyecto vacío todavía no tiene código tengo una carpeta llamada src que es un de mal código pues me voy con la terminal a donde está esa carpeta y hago un botón en esa carpeta entonces una vez hecho lo de Cloud o GitIn o lo que sea ya tengo ahí un repositorio que edito desde el propio Eclipse voy a la terminal gitout click commit gitbooks enter y se suelta la otra persona hace lo que quiere modifica yo he determinado un gitpool enter y voy a Eclipse y voy a los pares es decir programo desde Eclipse trabajo desde Eclipse pero tengo esa otra opción ahora si tenéis en Eclipse el plugin de link no es necesario me querréis la terminal vais a vuestro proyecto clic derecho en proyecto git push en toda forma de menos lo que he hecho ahora es si os fijáis en la página web pone Pablo García dos salmones falta ahí otro y lo he cambiado por pablog.v.alias dpgsv hasta ahora mismo está en mi servidor ahora yo cojo cierro Atom y hago git add todos archivos git commit menos m tangent name y git push entonces ahora en mi repositorio o sea no ya en la web justo donde está la página web de fdst si me voy al index ahí está cambiado a alias dpgsv ahora en el servidor si yo refresco la página a lo mejor tengo un reto lo puedo hacer aquí lo tengo preparado ¿lo tienes ahí? o sea tengo conecto si quieres eso de ahí si os explicamos como hacerlo paso a paso por si os interesa para una asignatura entonces y mientras eso cargará tarda de 1 a 10 segundos en actualizarse que se me ha quedado voy a apoyar internet ahora entiendo por qué cuando arreste te creas una rama la arreglas con el luego la abandonas ¿se puede cobrar esa rama? se puede pero no la idea en GitHub o en GitHub en general es que todo lo que se haga se quede aunque esté mal se queda si hace falta arreglarlo se hace otro commit que arregla lo anterior pero no modificar nada de lo que ya esté si hacéis aquí una nueva rama que es una funcionalidad nueva hacéis un merge a esta y luego os olvidáis de esta rama si dejáis una rama y nunca hacéis un merge da igual os olvidéis de la rama sigue ahí se puede ir ahí a cualquier momento pero os olvidáis de hecho por poder se puede hacer aquí un commit aquí un commit trabajar en devil commit, commit, commit y hoy porque me apetece modifico este commit de hace tres años por poder se puede y hago un push y me va a decir no puedes hacer un push no coincidan las cosas pues push guión guión force y se sube a la fuerza y cualquier persona que haga pull lo va a decir no puedes entonces todo el repositorio va a empezar a romperse es muy difícil modificar cosas que ya están subidas se puede pero no es recomendable eso del force mejor no causarlo entonces cualquier cosa que se haga y que ya esté subida dejarla bueno como resumen si alguien tiene cualquier duda ahora mismo puede preguntarla si se os ocurre más tarde porque estoy trasteando para mi práctica de AW o de TP y me acaba de surgir una duda nos podéis preguntar en cualquier momento estamos en ese despacho que está justo ahí nada más salir enfrente del aula 6 nos podéis enviar un correo librelabucm arroba org no librelab arroba ucm.es y eso es en general recomendación que lo uséis para vuestras prácticas y si es una práctica en la que estáis trabajando vosotros solos da igual hacedlo también y forzaos un poquito a usar git cuando yo empecé con git yo no sabía que existía git hasta que en segundo ENIS dijo uno vamos a usar git y dije ¿por qué tengo que usar un programa para subir código? yo quiero programar en mi programa y pasarte el archivo no quiero usar más programas y más servidores es un lío y me forcé a usar git porque no tenía otra mi compañero no quería trabajar conmigo si yo no usaba git entonces yo quería contribuir pero no podía hacer otra cosa y me costó un par de días empezar y en cuanto empecé dije ostras esto merece la pena debería haberlo sabido antes de hecho me parece bastante mal que ni en informática ni en software ni en computadores se da git cuando es una de las principales herramientas para trabajar y programar creo que en el rol de videojuegos sí que se da git en primero pero en el resto creo que no se da porque es que una empresa os va a pedir que participéis en sus repositorios ya sea en github o ya sea otra alternativa como gitlab pero sí o sí si estáis trabajando en una empresa que esté desarrollando software os van a pedir que sepáis git mínimo y esto sería todo si queréis vuelvo a repetirlo si queréis ganar esta figurilla que está muy chula el truco sería dibujar un octocat y un octocat es esta figurilla o sea creo que hay uno que se ha animado lo único sería twittear mencionando a LibreLab y github con este hashtag para que github sepa quién lo ha hecho y os envío una caja como esta desde San Francisco a vuestra casa quiero responder tú a ver sí, sí, sí te entiendo perfectamente cuando yo empecé a usar git en usar la consola porque dijo tengo que programar tengo que usar git para que mi compañero programe conmigo pues fui a Google ¿cómo se usa git? y vi un tutorial de consola y pues no me quedaba otra en esa época yo usaba Windows lo reconozco y descubrí que había un programita muy chulo que os recomiendo que trasteéis con él Atlassian Shows Tree o bueno Atlantassian Shows Tree bueno Shows Tree así se entiende mejor ese programa es una interfaz gráfica a todo lo de comandos de git le dais a un botón para clonar el repositorio ponéis la URL Enter ¿queréis hacer un commit? clic derecho commit un push botón de push todo es sin terminal y estuve usándolo durante bastante tiempo y cuando fui a Linux ese programa lo he hecho de menos no está para Linux aunque hay otros está git cracking está git git bueno hay muchos otros tortoise git bueno hay muchos sí sí también es decir que variedad hay mucha y variedad de entornos gráficos para git hay mucha pero es importante saber cómo funciona git hay gente que usa solo la interfaz gráfica y que no sabe que hay comandos por detrás casi y que dice oye me ha dejado de funcionar esto porque le doy a push y me da un error pues nada da error entonces me sale que el error es este pero no tengo ni idea qué significa y entonces abrir terminal ejecutar git push ah da este error hay que ejecutar tal comando enter y ya se arregla por decirlo de alguna forma entonces podéis usar perfectamente un entorno gráfico sin ningún problema recomendación para los de Windows Atlassian SoStream para los de Linux GitKraken para los de Mac Terminal hay programas de interfaz gráfica para Mac pero sí que os recomiendo que os creéis un repositorio de prueba en GitHub de prueba de prueba que no sea una práctica ni nada importante hagáis trasteéis con git con terminal que os cueste un poquito al principio para que aprendáis cómo funciona porque al final se agradece mucho y ahora mismo si yo tuviese Windows usaría de terminal porque hay muchas cosas que con los programas de interfaz gráfica no se pueden hacer todo esto de git add git commit git push git pull git branch git merge que me sé de memoria porque lo he usado no porque me lo he estudiado es importante todo esto es lo más básico la cantidad de dificultad a la que puede llegar git es altísima se pueden hacer commits de archivos pero solo de líneas específicas se pueden hacer commits se pueden hacer búsquedas se pueden hacer de todo si ponéis git guion guion help o en la terminal solamente git enter os saldrá pues el mensaje de ejecuta algo más git algo git y el comando que quieres y una lista de muchas opciones vais a ver que hay muchísimo más además de commit add push y poco más es decir que git es mucho más complejo antes de terminar si queréis ir os podéis ir yendo hay otro comando que es interesante git reverse git reverse git reverse mucha gente piensa que ah bueno he hecho un commit pero me he equivocado hago git reverse y el commit se deshace no se deshace el commit porque eso editaría algo que ya está y como dijimos antes lo que ya está se queda git reverse crea un nuevo commit que hace lo inverso al commit anterior es decir si hago un commit que añade una línea git reverse va a crear un commit que quita esa misma línea muy importante nunca pongáis contraseñas en github por poner un ejemplo aw tenéis vuestro archivo con vuestra conexión a base de datos y ahí está la contraseña del usuario de la base de datos decís un git push y se sube a github si se sube a github cambiáis la contraseña da igual lo que hagáis editéis el archivo en el historial está hagáis un git reverse está el commit anterior y aunque borréis el repositorio en cuyo caso sí que se borran los commits de github da igual hay programas automáticos que están continuamente scrapeando github buscando contraseñas así que cuidado con subir contraseñas a github y ahora ya sí para terminar tenemos el regalito para vosotros las pegatinas los stickers así que si queréis mientras vais saliendo si queréis un sticker para el ordenador o lo que sea pues gracias 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 Gracias.